Entonces voy a pedirte que un hombre No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías Pero si te quieres quedarte con años que me olvidaste Entonces voy a pedirte que un hombre es para siempre Pero si te quieres quedarte con años que me olvidaré Y lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando